Bueno, y continuando con este programa especial, hoy Día Nacional de la Mascarada Costarricense, nuestros abuelos son los que más deben recordar fiestas, turnos, recordar cuántas veces fueron perseguidas por el diablo, con su chilillo, con el toro huaco, porque es muy lindo esos recuerdos, y la vida se compone a veces de recuerdos, dicen que son tristes, no, hay recuerdos que dan vida, y entonces dicen, ay yo quiero vivir más para contarlos más, no, bueno, hay un refrán que dice que una cosa es verla venir y otra cosa es hablar con ella, eso lo digo porque se ha hablado mucho sobre la historia de las mascaradas en Costa Rica, y tienen razón, y a veces se cometen injusticias, se olvidan, a veces por preferencias, a veces porque es un error, no se acuerdan, y hay que recordar que la mascarada en Costa Rica, a pesar de que es una herencia desde la colonia, que viene de España, es una crítica social, la mascarada es una crítica social, y usted verá que en un desfile de mascaradas inconscientemente, hay gigantes, hay medianitos, hay máscaras, hay de todo, eso es una escala, los gigantes, que es la escala más alta, representaban a las autoridades de esa época, ¿quién era la gigante? Siempre era llena de argollas, toda pinturriada, era la esposa del jefe político, era la jefe del gobernador en tiempos de la colonia, y después venían toda la escala de autoridades, encontramos un policía, y algo muy cómico de las mascaradas, es que como era diversión, hay una relación tan bonita que sobre las mascaradas se ven, que el diablo se lleva también con la muerte, ¿te han fijado? No hay baile de mascaradas, si no hay diablo y no hay mascarada. Bueno, para no hacer muy largo el cuento, como decían nuestros abuelos, hoy tengo el gran placer, y para mí un orgullo, poder conversar con un heredero directo, de uno de los grandes promotores de la mascarada costarricense. ¿Quién ha oído hablar de las famosas máscaras de don Pedro Arias Zúñiga? Más de uno. Y los que han escrito la historia de la mascarada en Costa Rica, no deben olvidar nunca mencionar a don Pedro Arias Zúñiga. Aquí yo me encuentro en su tallercito y en su casa, por cierto, que es una zona rural muy linda, del distrito segundo de Escazú, en San Antonio, los filtros que llaman también, aquí tiene su casa y tiene su tallercita. Don Gerardo Montoya Arias, orgullosamente, como dice él, lleva la sangre de su abuelito, don Pedro Arias. Don Gerardo, qué placer es conversar con usted, encontrarme en este ambiente, que también es el mío, y tener de fondo su tallercito. Bueno, don Nadine, para mí es un placer, es una felicidad de saber que vienen a conocer algo muy lindo que aprendí de mi abuelito Pedro Arias, algo muy tradicional, muy típico. ¿Por qué? Porque mi abuelito, cuando era hace muchos años, que era muy famoso en todo Costa Rica, él hacía las máscaras de verdad, las máscaras naturales, que son hechas en barro y después terminadas en papel. Eso es lo lindo que tenía mi abuelito, y bueno, yo me crié con él y bastante, me decía, chiquillo, venga, ayúdeme. Pero ya, como uno no es un chiquillo, es un travieso, quiere andar con los demás chiquillos, le da como pereza. Se iba uno a jugar a los cercos, a comer jocotes, mango, todo lo que encontraba, y no jamás, nunca se ponía uno a ayudarle a mi abuelito a empapelar. Resulta que a los años, a los muchos años que ya yo, pues me vine de mi abuelito a vivir con mis papás, ya me hice hombrecito, ya era un mamulón, ya mis papás necesitaban el cariño mío, entonces ya resulta que, pues ni por la mente me pasaba hacerle una máscara. No me pasaba ni por la mente hacerle una máscara. Y en ese momento yo entré a trabajar a una institución pública, que es la municipalidad, y ahí ese puesto mío fue de la montaña. Yo todo feliz en la montaña. Pero, ¿qué fue lo lindo? Que ahí aprendí. Ahí aprendí el arte de mi abuelito, lo aprendí, lo aprendí. ¿En qué momento de su vida le surgió esta idea de decir, voy a hacer máscaras y ojalá que sean bien parecidas como las que hacía abuelo Pedro? ¿En qué? Es que, ¿cómo le explico? Por eso yo me inspirí entre yo mismo, cuando yo me fui a, o el amigo me llevó en carro a traer el barro a Huachipelín, yo llegué con el barro a mi casa. Pero, ¿verá qué vacilón? Yo ni por la mente me pasaba qué iba a hacer. No sabía ni lo que iba yo a fabricar en esos momentos con mis propias manos. Simplemente, que en esos momentos ya mi abuelito me estaba mandando la luz desde el cielo. Qué lástima que no lo tengo por aquí, no lo guardé. Que es montar un estañón de hierro, ponerle una tabla, poner un vástago, y ahí iré al vástago, ponerle unos picos de madera. Y eso me fui aprendiendo yo a la idea que mi abuelito cuando las hacía. Entonces, yo agarré el barro y después comencé a agarrarme con el barro. Agarrarme y ponerlo encima de un estañón y formar una gran pelota grande. Que por cierto, que cuando yo hice la primera máscara, voy a contarle esto, yo me escondí. Yo puse un vástago, un plástico grandísimo y yo me escondí. Yo no quería que nadie me viera. Porque la máscara me salía muy fea que nadie se diera cuenta. Yo me escondí. Yo no quería que nadie me viera haciendo la máscara. Pero cuando ya yo tenía la máscara hecha, yo quería darle una sorpresa a mi esposa. En la tarde cuando ella venía del trabajo. Y cuando ella se bajó del bus, aquí al frente de mi casa, ella se quedó extrañada porque se quedó viendo un plástico y me escuchaba a mí debajo del plástico. Entonces yo en eso la vi a ella que iba entrando a mi casa y le dije que la llamé. La llamé, le dije que venga, que viniera un momentico. Entonces ella, mi esposa se sorprendió, se asustó. Porque para qué la estaba yo llamando, estando yo dentro de un plástico. Digo, no, mi amor, venga, venga para que vea lo que hay aquí debajo de este plástico. Cuando ella entró y observó la máscara donde estaba encima de un estañón, ella se sorprendió. Ella le bajaron las lágrimas. Porque ella me dice, ay Gerardo, me dice, ¿por qué es esto tan bonito que tiene ahí en ese estañón de Echenbarro? Me dice, usted tiene el mismo arte de su abuelito. Eso fue la primera motivación que mi esposa me dio. Yo recuerdo que su abuelito, él tenía su propio sello. Porque no hay otro mascarero que yo no conociera, sino de Pedrito. Y entonces había fiestas en Santana, la máscara de don Pedro Arias. Habían en Heredia, ahora está Barba y todos, bueno, que también tuvieron su historia. Pero así que lo desagollara de tal manera como lo hizo don Pedro, solo él. Y hay una cosa que yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Ahora mucha gente se dedica a hacer máscaras. Muy fáciles porque es con fibra de vidrio, monstruos que no tienen que ver nada con la cultura nuestra. Yo, por ejemplo, admiro el programa del Chavo del Ocho. Pero a mí no me importa que la chilindrina esté en una mascarada nuestra. ¿Por qué no hacer a una Carmencita Granados, porque esté en una mascarada, no significa que sea un respeto para ella? Es más bien una homenaje recordando lo que ella significó para la cultura popular nuestra. ¿Por qué en lugar de hacer el Chavo o hacer el de los cachetones, por qué no hacen a un olegario que se identificó como el bigotón más alegre de la radio en Costa Rica? Entonces, usted, dígame, ¿usted hace personajes así, un tipo humano? ¿No le dio por hacer otro tipo de imágenes en sus máscaras? No. Es que yo he notado, he notado de muchas mascareros, bueno, gracias a Dios que hay bastantes mascareros, que algunos se llevan por una foto, hacer una imaginación de un personaje como estamos hablando. Pero a mí no me gusta, a mí me traen una foto para que haga un personaje, no. El personaje tiene que salir de mi propia imaginación. Porque esas mascaradas que están aquí en mi taller son hechas de mi propia imaginación. A mí me da un gozo y por eso las amo, porque yo las hice con mi propio sentido, yo mismo. Inclusive que ni de mi abuelito Pedro Arias yo copié. Porque mi abuelito tenía otra imaginación para hacer sus máscaras. Yo, tuve y la mía, no las copié de nadie, por eso lo cuento con una alegría y se lo cuento a la gente cuando vienen aquí a mi taller. Por eso me siento tan feliz y la gente me dice, Gerardo, es que de viaje se le ve la alegría suya. Claro. Entonces, seguiré haciendo la alegre. Gerardo, ¿usted siente que el apoyo a esa diversión como es las mascaradas se ha ido perdiendo o actualmente se está fomentando más? No, se está aumentando. Ah, qué bueno. Sí, muy bien, porque ahora los niños ya le piden a los papás y les regaló una mascareta. Don Gerardo, pues yo permíteme felicitarlo porque el entusiasmo que usted tiene es contagioso y es lo más importante. Hay que contagiar a la gente. Usted hace un rato me preguntó que se hizo la mascarada de mi abuelito. Claro. Yo le dije a usted que no sé qué se hizo la mascarada de mi abuelito, porque la verdad que me... Pero yo le tengo dicho a mis hijos que esta mascarada que están aquí no me los van a vender por ningún precio. Que nadie vaya a venir con un buen billete y si le quieran comprar esta mascarada, porque yo los vengo a asustar en la noche en Candelilla. Me parece bien. No, me las van a vender. Es mascarada para toda Navidad e inclusive aquí este taller va a quedar como un museo. No, puede ser. Perfecto. Y lo deja por escrito, ¿verdad? Exactamente. Bueno amigos, ya saben, para el futuro este va a seguir siendo un punto de partida turístico. Vamos a hacer en los programas de turismo rural comunitario, que es donde conviene aquí, que el taller de Don Gerardo Montoya está a la orden para que ustedes vengan, hablen con él, admiren su trabajo y sepamos conservar, querer. Cuando veo una máscara, recuerde que usted está viendo a Costa Rica con sus tradiciones, con sus costumbres y no como aquel que le dijo, señor va a ser nido. Lo que menos sabían era que él iba a ser un nido de cultura, que iba a continuar con una Costa Rica que todos queremos que se mantenga. Avancemos, pero sin desechar la cultura. ¿Qué les parece? Mi nombre es María Julia Gutiérrez, Estamos desde Familia Dorada del programa de la Cocina de Agua. Hoy les voy a preparar unas bolitas de banano. Vamos a usar la misma pasta que el otro día les di, que es un 2-4, que es una crema dulce, dos barras de margarina y cuatro tazas de harina. Si queremos, le podemos poner adicional una yema de huevo. Eso es, esto es muy, como esta pasta es, este, esta receta va a quedar como suavecita, las bolitas, entonces yo le adicione la, 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 la yema. Vamos, aquí tengo, la hemos puesto en refrigeración. Yo la hice anoche y la dejé en refrigeración para ahora, por eso la tengo en esta bolsita plástica. Vamos a ponerla en, en la mesa y le vamos a poner un poquito de, de, de harina, para que no nos cueste porque está, o está un poquito húmeda. Entonces, para que la, la pasta sea más fácil para, para extenderla, yo la voy a, le voy a poner esta, esta, esta poquito de harina. La vamos a extender, ve que ya está muy suavecita. Y, este, la, el banano, vamos a coger unos bananos que estén bien maduros, unos 20 bananos. Para la receta que, que tengo aquí de, 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 de pasta, más o menos nos van a salir entre 30 y 40 bolitas. Entonces, vamos a, a poner 20 bananos y los vamos a dejar en, en una ollita sin echarle azúcar y sin echarle nada, nada. A como están los bananos, usted nada más los maja y los pone a, a, a cocinar. Ella le va a quedar, al final, esta, esta pasta así tan, 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 tan durita. Todavía, si usted quiere, todavía la puede dejar más durita, pero no más suave. Porque, si lo dejamos muy suave, nos cuesta mucho manejarla a la hora de, de hacer las, las bolitas. Como no tenemos muchas bolitas, de todos modos, en, en televisión, pues, no tenemos mucho tiempo. Entonces, vamos a hacer las que, las que ya tengo ahí. Entonces, la quitamos de aquí. Le, la pasamos a, a, le damos una majadita más. Puede ser con cualquier cosa, con una botella, con lo que ustedes no tienen que tener todos los aparatos que, que yo tengo aquí. Entonces, la, la vamos a cerrar, que quede totalmente cerrada. La, no la podemos dejar muy delgadita, porque si la, la tenemos muy delgadita, lo que hace es que nos queda muy transparente y casi que se nos ve el banano, ¿verdad? Entonces, vamos a, 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 a dejarla. Es muy fácil, muy sencillo. Nada más aquí, con el, con el, las terminamos de, de, de redondear, dándole este, este, esta formita aquí con el, la manita así, cóncava. La vamos a, a, esta, esta bolita de banano, no las encuentra, creo que ninguna repostería. Entonces cualquier cosa ustedes me pueden llamar al 8878-0698 que es mi teléfono y con mucho gusto yo se las puedo hacer o les puedo completar la receta si no pudieron lograr ver la receta como es, ¿verdad? Pero es muy sencillo, en realidad lo más complicado ahí es el banano, ¿verdad? Que lo logren dejar así también. Ojalá usen una ollita que no se les pegue porque eso es muy importante, que la ollita no se pegue para que ustedes logren que ese banano y no ponerlo a mucho calor para que logren hacer esa pastita de banano, digamos, porque eso es lo más... De esta receta es creo que lo más complicado, digamos. Ya como ven, ya aquí hemos armado una, no pusimos muchas, ¿verdad? Porque ya en la televisión no podemos durar mucho tiempo. Entonces ya estas están para el horno. Vamos a precalentar el horno a 220 y cuando ya esté precalentado, unos 10-15 minutos, entonces vamos a poner las bolitas al horno. Ya las vamos a poner. Y las vamos a dejar unos 30 minutos, más o menos. Como ven, ya aquí tenemos las galletitas listas. Ya ven. Ellas están muy ricas. Vamos a partir una para que ustedes vean. La voy a partir con la mano para que ustedes vean cómo queda ella, ¿verdad? Quedan muy, muy sabrosas. Las van a probar. ¿Verdad? Bueno, este... Yo creo que ya hemos terminado con esta receta del día de hoy. Y nos vemos la próxima semana. Y que Dios me los bendiga y se cuidan mucho. Este... Y la próxima tendremos otra nueva receta. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Acabados rústicos El Cantábrico Tenemos a su disposición diferentes diseños de enchapes rústicos de cemento coloreado. Los puede usar tanto en interiores como exteriores. Dele a su empresa u hogar un acabado muy distinguido y elegante con nuestros enchapes de gran calidad y duración. Llámenos, que con gusto le hacemos presupuesto sin compromiso. Acabados rústicos El Cantábrico. Elegancia y distinción en todo lugar. Sí, 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 la baseco es el mejor. Sí, 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 la baseco es lo mejor. El traje que por años usó la señora. La baseco es lo mejor. Mantiene su tersura y no se decolora. La baseco es lo mejor. Sí, 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 la baseco es lo mejor. Sí, 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 la baseco es lo mejor. Con tríolos selectos podrá hacerlo. Sentimientos que brotan de cuerda de guitarra. Melodías que llegan al corazón. Tríolos selectos de Cartago. Con notas románticas que le llenarán de emoción. Para contrataciones, llame al 7032-6348. Tríolos selectos. Melodías de amor que llegan al corazón. Rescatando nuestras tradiciones. La Comisión de Bolleros de Taras de Cartago le invitan del 10 al 12 de noviembre a las siguientes actividades. Taller de pintura de carretas de Cartago, viernes y sábado. El sábado 11 de noviembre, subasta de gallinas. También tendrán chancho encebado. El que agarre el chancho se lo lleva. El domingo habrá piñata para niños, comidas, música en vivo, bailes folclóricos y mucho más. Informes al 8454-1372. Los esperamos.